La presidenta de la Diputación de Salamanca, Isabel Jiménez, ha recibido esta mañana en el Palacio de la Salina al obispo de Ciudad Rodrigo, Atilano Rodríguez, con motivo de su despedida de la diócesis mirobringense. Le ha agradecido su colaboración durante estos años en los que ambas instituciones han estrechado sus relaciones para beneficio de los ciudadanos y de los municipios amantinos que tiene la diócesis. Isabel Jiménez ha subrayado el buen recuerdo que deja entre los ferigreses y las instituciones amantinas, a la vez que le ha deseado a Monseñor Atilano una etapa fructífera en su nuevo destino como prelado de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara.